Recordado ligeramente como director de cine, fue un brillante cronista, escritor, poeta, director de revistas, además de director teatral. Me refiero a Luis César Amadori, de comprometida trayectoria junto a Tango. Nos dejó Madre Selva, confesión, olvido, viejas alegrías, rencor, vendrás alguna vez. Y este hermoso tema, Cobardía, con la colaboración musical de Charlo y que ahora canta Cintia Aguirre. No sé qué da en un pecho yo pa' merecer esta cadena inagüentable de dolor. Si cuando no te beso no puedo respirar y siento que me hago tus labios al besar de sufrir tanto perdida dignidad. Y no me importa saber que me engañás, no ve que necesito de vos. Te quiero ver, háblame como siempre, decir que me querés. Yo sé que es mentira todo lo que estás diciendo, que soy mentira solo un remordimiento. Yo sé que es de pena, que mentís para matarme, lo sé y sin embargo, sin esa mentira no puedo vivir. Anoche mismo he podido encontrar, que ni la puerta de esta casa respetar. Yo vi con estos ojos los besos que te dio, que oí que se reían burlándose los dos. Humildemente, sin embargo, ya lo ves, yo te pregunto, todavía me querés. Y cerrando los ojos me escucho que jurabas que nunca me engañaste, que no me olvidarás. Yo sé que es mentira todo lo que estás diciendo, que soy en tu vida solo un remordimiento. Yo sé que es mentira todo lo que estás diciendo, que soy mentira solo un remordimiento. Yo sé que es de pena, que mentís para matarme, lo sé y sin embargo, sin esa mentira no puedo vivir.